Hola amigos, entonces descubren, esta es la segunda parte de los camarones y la pasarela pero pagamos el video por una siguiente, entonces vamos a hacer la segunda parte y nosotros fuimos cocinando los camarones aquí. Aquí como vamos mixteando todos los vegetales, pues no ponernos el tomate lento. Ahora vamos a poner la pasta adentro de ella. Ahora vamos a poner la pasta adentro de ella. Ahora vamos a poner la pasta ahí. Vamos a poner mucho de ese salador, bastante de ese salador aquí. Recuerden, esto no tiene sal. A ustedes le pueden echar sal a su gusto, depende de como la usan. Ahora vamos a echar los camarones ahí y todo. Mira como va quedando. Quedó, quedó bien rico. Quedó muy bien. Entonces, también quiero decir, si le plantaron un poquito de sal a su gusto, como la usan sal, ponle ese salador o consumir al canto de pollo. Para poner poquito de sal. Y está bien, está bien bueno. Y está bien bueno. Ahorita vamos a probarlo. Y también mi hermana quiere decir algo. Estoy bien contenta. Estoy bien contenta para que apague mi gol al mandí. Cuando llegue el mandí de mi hermano, vamos a enseñar también. Estoy muy contenta. Esperamos mucho. Hola amigos, ya tenemos la pasta. Mira como está. Mi pastelaya ya se terminara. Mira como la quiero. Ahora vamos a probarlo. A ver como sabe. Está bueno amigos. ¡Vamos! Ya tenés amigos, espero que haya gustado este video. Me vale un like. Suscríbete, pon la campanita para que, cuando sabes que el nuevo video sale. Y espero que haya gustado este video. ¡Y miramos en otro video! Adiós.